Durante el primer trimestre del año se procesaron 680.349 toneladas de oleaginosas, un 16,3% menos de lo que se había registrado en el mismo periodo del 2019, lo que representa una reducción de alrededor de 150.000 toneladas con relación al promedio de los últimos tres años. Según el reporte mensual de la Cámara de Procesadores de Cereales y Oleaginosas, esto se debió principalmente al retraso de la cosecha de soja que repercutió en la molienda debido a la falta de materia prima. La caída del trimestre fue menor gracias a las 354.929 toneladas de soja industrializadas en el mes de marzo, que con este valor se convirtió en el primer mes donde se consiguió superar el registro del 2019. Aún así, la molienda acumulada de esta oleaginosa al tercer mes del año es menor de los últimos siete años. El procesamiento acumulado de los otros granos también se encuentra por debajo del promedio de los últimos tres años, con 5.637 toneladas procesadas que se atribuyen entre canola y tung frente a las 9.173 toneladas registradas en ese periodo. La mejora del procesamiento de soja en el mes de marzo permitió mejorar el aprovechamiento de la capacidad de la industria en el trimestre hasta el 58%, 16 puntos porcentuales más que al cierre de febrero, aunque sigue siendo el porcentaje más bajo desde el primer trimestre del 2013 y una caída de 11 puntos con relación al 69% que se tiene como promedio en los últimos tres años. El boletín de la Capro concluye que aún con un aumento de materia prima disponible en la campaña actual, el espacio para revertir los números negativos actuales es limitado y requerirá que las industrias sigan operando a tope en los próximos meses, lo que a su vez dependerá a que se mantengan las condiciones logísticas para exportar, que ahora ya están críticas por la bajante dramática de los ríos.